El saludo va para el compare Lucino Méndez Para el compita checo Sólo acá, dije yo Na gota eñaló Koñicatimi, to' eso Sólo acá, ora yo Ki hayo Koñicatimi, na gota eñaló Sólo acá, dije yo Cho cojo Nhá to' eñaló Se chiqui xa yó Nhá to' eza Sólo acá, sé Mi chiqui xa yó 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 Cho cojo Na gota eñaló Mi chiqui xa yó 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 Gracias por ver el video